7 temas es un ciclo, de hecho viene un poco la explicación dentro del álbum, en el librito, los agradecimientos. Es un ciclo de 7 años que se cumplió desde que no sacaba música y que no me motivaba a hacer música, ¿no? Y también el escoger 7 tracks y además el número 7 es un número mágico para mí. El 7 de septiembre es para mí como también una fecha como súper importante porque no me vuelvo a matar. El 17 de mayo que fue el día que salió el álbum, es el día del cumpleaños de mi madre. El 17 de julio del 2007 nació mi sobrino, entonces en realidad el 2017 fue el año en el que empecé a escribir música y para mí es que es muy importante, entonces era como muy importante llegar a un momento súper decisivo de decir es el momento y pues nada, hay 3 temas escritos por mí dentro del álbum junto con los otros temas que ya habían salido el año pasado. Y estoy feliz, la verdad es que la gente los ha recibido súper bien.